Una vez más, pónganse ahí. Bien, a ver, volvíen todos los niños para la foto. Miki, te falta tu saco, Miki. Miki, tu saco. ¿Dónde lo dejaste? Ni sabe dónde está. ¿Dónde está el foco? ¿Dónde está el foco? ¡Valeria! ¿Tiene frío? ¿Tiene frío? Sí, sí, sí. ¿Dónde está el foco? Muy bien, una vez más, pónganse para la foto. Miki, Mimi, volvíen para acá. Todos los niños, volvíen y sonríen. Los quiero ver sonriendo. Muy bien, qué bonitas sonrisas. Eso es, todos los niños a sonreír. Muy bien. Eso es. Ahora sí, todos los niños hacia atrás. Todos los niños hacia atrás. Y vamos a quebrar las piñatas, primeramente con el festejado. Primeramente los festejados. Órale. Primero las damas. Primero las damas. La tengo yo. Espérate. Muy bien. Háganse para atrás, todos. Todos más hacia atrás, todos los niños hacia atrás. Ahora sí, vamos a cantar a la festejada y dice, dale, dale, dale. No me hagas el vino. No me hagas el vino. Porque si lo pierdes. Pierdes el camino. Ya le diste una. Ahora sí, vamos a cantar a la festejada y dice, dale, dale, dale. Ahora nuestro festejado, todos hacia atrás. Háganse para atrás. Todos los niños hacia atrás porque les pueden pegar. Dale, 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 dale. Ya le diste una. Bien. Una de pequeñas.